Uno de los referentes de moda más importantes del mundo es la española Agatha Ruiz de la Prada, quien nació el 22 de julio de 1960 en Madrid. Es la hija del reconocido arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sánchez, y del aristócrata catalana Marisabel Semenat y Urruela. Estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona en 1980, cuando ya tenía 20 años, empezó a trabajar como ayudante de Pedro Rubio, uno de los modistos más respetados del movimiento contracultural La Movida Madrileña. En 1981 se arriesgó a presentar su primera propuesta de moda en el Centro de Diseño de Madrid, y un año después abrió su primera tienda con la colección Trajes Pintados, marcando la huella de su característico estilo quiche. A Francia llega en 1986, momento en el que empieza a acercarse a la Sociedad Anónima de Grandes Almacenes de Europa, conocido como El Corte Inglés, por lo que en 1991 la marca Agatha Ruiz de la Prada fue titulada. Desde hace 30 años está casada con el periodista y director del periódico El Mundo, Pedro José Ramírez. La pareja tiene dos hijos, Oliva y Jerónimo. Agatha Ruiz de la Prada, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.